Buen inicio de semana y este lunes para comenzar las noticias les tengo los detalles de los MTV Video Game Awards, los cuales se llevaron a cabo la semana pasada y podrán ser vistos en toda Latinoamérica el 27 de Octubre. 12 categorías fueron premiadas entre las cuales destaca Killzone 3 llevándose el galardón como mejor título del año, superando a Ele Noir, Starcraft 2, Portal 2 y LittleBigPlanet 2, quienes estaban nominados dentro de esta categoría. El evento contó con la participación de muchas bandas musicales como The Horrors, Velanova, Don Teto y Austin TV, además de algunos deportistas como Rafael Márquez y artistas como Alex Lora, Pepe Madero y Los Claxons, entre muchos otros. Los primeros premios que se entregaron fueron a las categorías Mejor Rivalidad en un Juego y Mejor Participación Latinoamericana. Sub-Zero y Scorpion de Mortal Kombat se llevaron el primero, mientras que Danny Trejo en Call of Duty Black Ops se llevó el segundo. Uno de los premios especiales se le entregó a Shingo Sivas Takatsuka, creador de Pro Evolution Soccer, como premio a la trayectoria. De los premios más peculiares de la noche fue el premio PlayStation al jugador más inesperado, quien se lo llevó un niño de 3 años llamado Aaron Martínez. El resto de los ganadores fueron Mejor Juego para Compartir tu Mundo, LittleBigPlanet 2. Mejor Juego para Mover el Esqueleto, Sport Champions. Mejor Canción en un Juego, Linkin Park en FIFA 11. Clásico de Clásicos, FIFA 11. Juego Más Realista, Call of Duty Black Ops. Mejor Juego para Jalar el Gatillo, Call of Duty Black Ops. Juego Más Anticipado, Call of Duty Modern Warfare 3. Mejor Arma Destructiva Masiva, Lionel Messi en Pro Evolution Soccer 2011. El evento fue conducido por Alfonso Herrera y Mickey Luzardi y además hubo presentaciones en vivo de las diferentes bandas presentes. Aunque la idea del evento era premiar lo mejor de los videojuegos, creo que hicieron falta algunas categorías y no hubo imparcialidad ya que la balanza o las mismas categorías se maquillaron para que PlayStation resaltara más. A pesar de esto, el evento es un gran impacto a favor de la industria, la cual sigue tomando mucha fuerza en toda Latinoamérica. Con esto terminamos el programa de hoy, yo soy Mario Luzano y los espero mañana aquí en Punto G.